La belleza puede estar en el ojo del observador, pero algunos ojos no perdonan. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy estamos presentando el Top 10 de actores y actrices que envejecieron muy mal. Antes de comenzar nuestro video, publicamos videos todos los días, así que asegúrate de suscribirte para más divertidos Top 10. Para esta lista, estamos viendo actores y actrices de Hollywood cuyas apariencias han cambiado drásticamente a lo largo de sus carreras. Nadie puede culpar a una persona por los estragos del tiempo, ya que a veces son igualmente culpables las drogas y las cirugías plásticas. Pero ya sea un actor infantil o un ex galán, estos son los actores y actrices que simplemente no envejecieron graciosamente como hubiéramos esperado. 10. Jack Nicholson Renombrado mundialmente, ganador de un Oscar y con dotes de actuación tan distintivas como sus cejas. Aunque Jack Nicholson nunca fue encasillado como galán, él fue ciertamente exitoso durante su mejor época, y poseía un encanto algo peligroso que caía muy bien a las mujeres. Como un oso de peluche sexy y demoníaco, tal vez. Y por eso es más que un poco desconcertante verlo ahora parecido a ese vecino, que siempre parece estar usando gafas de sol por la noche. 9. Steven Seagal Un hombre de palabras suaves y una cola de caballo singular, esta estrella de acción dejó un rastro de huesos y corazones rotos. 10. Steven Seagal En su apogeo, se relacionó románticamente con algunas de las mujeres más bellas del mundo, incluyendo a Kelly LeBrock. Hoy en día, su mortal perfil ha sido sustituido por una gran papada y una frente al estilo Eddie Munster. Todavía podría matarte con un golpe de karate en la garganta, pero tal vez ya no se vea tan duro cuando lo esté haciendo. 8. Al Pacino Como un septuagenario descarado, no se espera que Al Pacino se vea con una cara de santo. 9. Con una gran cantidad de nominaciones al Oscar y un premio de la Academia, ha llevado una vida que la mayoría de los actores solo puede soñar. Y se ha ganado su lugar como leyenda de Hollywood. 10. Al Pacino No se parece más a su padrino homólogo luego de una larga noche. 7. Hailey Joel Osment Él consiguió su lugar como un chico con problemas con habilidades paranormales en The Sixth Sense y lo reforzó como protagonista en AI, Artificial Intelligence de Steven Spielberg. Con una nominación al Oscar en su currículum, todo parecía ir de maravilla para la estrella infantil, hasta que simplemente desapareció. Cuando Hailey Joel Osment reapareció como un adulto años más tarde, naturalmente se veía muy diferente. Y no necesariamente bien. Al menos no quedó atrapado en la espiral de drogas de niño actor. 6. Nick Nolte Mirándolo ahora, puede ser difícil de creer que Nick Nolte comenzó como modelo, pero este actor nominado al Oscar no siempre parecía un perro amargado. En el apogeo de su carrera, los ojos de Chico de Oro de Nolte y su cabellera rubia lo convirtieron en un galán de amas de casa. 7. Si me dejes de venir a tu lugar una vez en un momento, podrías poner un vestido limpio en la mañana. 8. ¿Qué te hace pensar que tengo ni vestidos limpios en mi lugar? Sin embargo, luego de años de una vida dura, drogas y alcohol, parece haber envejecido más allá de sus años. Por otra parte, su aspecto de pocas pulgas y comportamiento áspero lo hacen perfecto para personificar a viejos avinagrados y marineros alcohólicos. 5. Kathleen Turner Humeante, seductora e infinitamente deseable, hizo una carrera con personajes con quienes los hombres matarían por estar. Con su actuación en Buddy Heat del 81, tuvo a Hollywood a sus pies. Y con papeles en Romance in the Storm y Pretty's Honor, ella solidificó su lugar como una sirena del cine. 6. ¿Tienes que ser igual? ¿Tienes que me casarme? 7. ¿Tienes que ser igual? 7. ¿Tienes que te casarme? 7. ¿Tienes que te casarme, Charlie? Sin embargo, una permanente batalla con la artritis reumatoide y el abuso del alcohol le costó un precio muy alto a su apariencia y a su viabilidad en Hollywood. 8. ¿Tienes que hacer eso? 4. Marlon Brando del 51, lo catapultó a la categoría de símbolo sexual. Junto a la buena apariencia de Marlon Brando vino un inmenso talento que logró la aclamación de la crítica y varios premios de la academia. En la cima de su carrera, Brando era un verdadero semidios. Pero cuando los dioses caen, caen duro. Hacia sus últimos años, Brando pasó de chico malo a solo parecer malo. Pero al menos siempre se aferraba a su encanto. Su papel principal fue como Vinnie Barbarino en la serie de televisión Welcome Back Carter antes de hacernos bailar en Saturday Night Fever. Para cuando hizo Grease, John Travolta ya era una auténtica estrella. Pero la brillante cabellera de Travolta y sus abundantes ondulaciones fueron reemplazadas por una serie de desconcertantes pedazos de cabello. Su cara alargada y pelucas extrañas están muy lejos del cabello brilloso y pantalones apretados del pasado. Número 2. Courtney Love Es difícil decir exactamente cuándo la señora Love empeoró. Como parte de la escena grunge de los 90, no era considerada el estándar de la belleza efímera y delicada. Sin embargo, Courtney Love tuvo un atractivo que se tradujo bien en pantalla, sobre todo en su papel en The People vs. Larry Flint. El trasnoche en exceso y la cirugía plástica subsecuentes no resultaron bien para Love. Y cada centímetro de ella lo demuestra. Antes de ver el número 1, aquí hay algunas menciones sonoríficas. ¡Ten que no pero no conocen, ni la niña, ni la niña, ni la niña! Ahora, por lo menos, me lo descanza contra los nuevos animales de la compañía. ¡Oh! ¡Guau! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡I love that about you, too! ¿Estás bien up on deck? No, I thought I just sit under a 100-watt bulb. ¡Of course I'm going up on deck! It pisses me off when I see people hiding behind things and trying to get the worst shot of me in the world. ¡Geez, you just look great! ¡Thank you, David! I feel real good. I made sort of a life plan, and be happy, because that's what I wanted, happiness family. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Número 1, Mickey Rourke. Fácilmente uno de los hombres más sexys de los años 80. Mickey Rourke estaba estableciendo rápidamente su legado cuando protagonizó Nine and a Half Weeks. Coprotagonizada por Kim Basinger, el drama romántico-erótico lo mostró como un ardiente agente de Wall Street que tiene una intensa aventura sexual con una empleada de una galería de arte. El papel lo estableció como un amante de fantasía listo para conquistar Hollywood, pero sus posteriores cirugías dejaron a todos preguntándose qué pasó y por qué. La cara del ex-boxeador fue destruida por el alcohol y la cirugía reconstructiva para consternación de sus fans en todo el mundo. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos y suscríbete para nuevo contenido publicado todos los días.